Hola a todos soy Blanca y hoy os quería enseñar estos álbumes que nos llegaron hace unos días son los álbumes ya listos para decorar no tenéis que hacerles absolutamente nada más que poner las fotos y algún nombre o pegatina escribir lo que queráis para el álbum viene así os voy a enseñar todos los modelos que son cinco modelos diferentes el álbum viene así en una cajita super bien presentado y le quitamos aquí nuestro nuestra tapa protectora y aquí lo tenéis es tan fácil para montarlo como hacer esto ya está ya tenemos nuestro álbum vale tenemos el lomo y nuestro libro vale tal cual sólo tendríamos ya os digo que empezar a decorar porque además viene muy muy completo vienen por temáticas o por estéticas vale y por ejemplo este traen todos la misma estructura dentro vale tiene un bolsillo este desplegable desplegable y otro desplegable bolsillo desplegable y desplegable como veis tiene un montón de espacio para un montón de fotos luego además como el lomo es muy ancho nos permite meter toda la decoración que queramos vale ves ahí y es una forma fabulosa de hacer un regalo ya sea con las fotos o sin las fotos sabes porque bueno es mucho menos trabajo el que os tenéis que dar y ya veis que el resultado es súper bonito el precio de los árboles el precio de los árboles es no recuerdo mal 25 con 50 los tenéis todos en la web vale los podéis ver allí y os voy a ir enseñando los diferentes modelos este es así como en blanco y negro y grises veis el lomo el lomo es como un rollo así como tiza o sea como pizarra y ya veis muy elegante luego los los estampados y es como de de boda vale y pone just maria y bueno esto es así un poco con la con la temática de boda yo a mí y el sobrio os digo el interior luego la distribución es la misma vale entonces este es de boda este solo bueno pone sweet love en la portada pero luego no tiene ningún texto dentro así que es súper neutro este es otro muy bonito y este es el más sobrio de todos os lo enseño ya que el interior es todo estilo pergamino si un papel como con textura no textura pero sí como con fibra vale y es todo en el tono es así cremita y es como si fuera un libro antiguo con los mapas y muy bonito vale este es el más neutro porque ya os digo el interior la decoración y luego tenemos el de bebé de niña o de niña y el de niña entonces este es el de niña aquí lo tenéis todo muy rosita muy vivo muy alegre y no es una cosa apagada es todo muy muy alegre y ya veis que bonito es por dentro los mismos bolsillos y ponemos los con baby sweet girl bueno pues todo es un poco en el mismo rollo pero con unos papeles muy muy alegres y muy muy divertidos ideal también para cualquier álbum así de bebé y ya por último nos queda el de niño que os lo enseño aquí ahora mismo y tiene también unos colores muy vivos el lomo también es así a raya con los lunaritos pero aquel de niña pero en tonos azules, verdes y naranjas y el interior pues es del estilo pero con otros estampados y otra gama cromática vale así que nada me parece una idea genial sobre todo porque hay mucha gente que quiere hacer algo quiere personalizar un álbum quiere tener un álbum de scrap pero pues no se quiere meter en máquinas o en comprar mucho material o cosas así y esto está súper bien de precio porque ya sabéis que sólo por el precio de una colección de papeles y así ya más o menos hay rondas una cosa así entre los pegamentos y las herramientas y tal pues os sale mucho más barato algo así y son muy bonitos tiene un acabado muy bonito sólo nos queda yo os digo la parte más divertida poner pegatinas poner adornos poner pues aquí el texto con el nombre una fecha pegar las fotos ya es directamente lo que más nos gusta siempre de hacer los álbumes así que nada eso es todo por hoy ya os recuerdo el álbum creo que mide 20 por 20 la verdad es que no lo he medido pero así a ojo yo diría que es 20 por 20 y nada los tenéis todos en nuestra web suikitancool.com y por supuesto los tenéis también aquí en nuestra tienda en Sevilla cualquier duda que tengáis pues me preguntáis me dejáis un comentario o me escribís a info arroba suikitancool.com no olvides suscribirte al canal si no te quieres perder nada dale a like para que te aparezcan nuestros vídeos en tus suscripciones porque si no youtube ya no los enseña y también le puedes dar a la campanita que hay al lado de suscribir y así no te perderás ni un solo vídeo tenga un día estupendo hasta luego